Hola, Glory. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, Negra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo dormiste anoche? Muy bien. Trabajando. ¿Dormiste anoche pensando en Beto Cacela? Dormí, dormí. Dormo sola. ¿Dormís sola? Sí. Por ahora, sola. Escuchame, Glory, pero ¿seguís pensando en Beto Cacela? Sí, todavía. Pero date cuenta que se fue, ya no te quiere. Él no te llevó. Bueno. Bueno, pero digo, ¿te clavas dos dedos? No. No pensé, no pensé que nunca le va a preguntar. ¿Cómo no le voy a preguntar? ¿Cómo no le voy a preguntar a mi querida Gloria? No, lo mío es muy platónico. Ay, te quiero tanto. Sos tan linda. Pero digo, cuando lo ves en bendita. Ah, sí. No, lo miro, lo miro. No, ya hasta altura no. ¿Querés verme las manos? A ver, quiero verte las manos. Esta uña está demasiado desgastada. Estas dos uñas, estos dos, y los dos dedos de acá, ¿qué pasó? No, no, no. Ahora, qué buena susto. Qué tristeza que limpia. O sea, ¿cómo hacen las mujeres para tener tan buenas uñas cuando tienen que trabajar tanto con los trapos, con todo, limpiando? ¿Cómo haces? Me encancio esto, el calcio que sale con las uñas. Tomás mucha chechona. Sí, puede ser. Mucho chechona. Mucho calcio, cabrón. Chanchita. Chanchita. ¿Te hicieron, chanchita? Chanchita. Un aplauso para Gloria. Gloria a Dios. En las alturas recorrieron las alturas. No me hubiese ido por ese tema. Bueno, ¿qué quieres? Gloria a Dios en las alturas. Pero que Gloria a Dios en las alturas. Gloria. Gloria. Báilate en el aire. Gloria. Báilate en el aire. Ese sí, es mucho más. Me encanta la mujer. ¿Cómo que viniste hoy? Qué putita. Por el calor. Sin corpiño. No, no, no. ¿En serio? Se te ve una teta ahí. No, sin corpiño te digo. Árabe, no sé si... ¡Ah, el árabe no me gustó, señora! ¡No, señora! Es como un falso corpiño. Señora. ¿Qué bebé? ¿Qué árabe todavía no me ha debutado? Ya, ya lo habías visto. No, por eso. ¿Por qué no le hace un primer plano? ¿Qué hace? Un primer plano. ¡Tardón, ya bebé! Me sorprendí. Esto viene hace muchísimos años. Es parte de mi trabajo. Esto... Te quiero. Ahora vamos a quedar... Es para que fiendan que soy un compañero. Para que piensen que soy un compañero más. Un compañero más. Claro, de acuerdo. Para que no tengamos tensión sexual. Si se me pide barrio, me puse colorado. ¿Por qué colorado está? ¿Por qué colorado está? ¿Por qué? Yo lo veo negro. Yo lo veo colorado, chicos. Esa teta ha dado de comer muchísimo. Ha criado un hijo. Yo creo que empecé cuando... Cuando Vicente... Cuando nació Vicente a mostrar la teta. Porque todavía te habían crecido más. No, me acrocieron mucho. Mucho, mucho. Y nunca volvieron a lo que eran. Por eso era como un respeto hasta... Te digo, era... Rica Chava al que le pusimos de nombre Calo. Calo. Le quería tomar calostro todo el tiempo. Tomó de tu teta. No tomó. Yo lo vi chupando un día. No inventes. Porque la gente cree lo que uno dice al aire. No inventes. Yo lo vi. Quería, pero me decía cada rato, con carita de deseoso, me decía... ¿Sabés lo que hace buenísimo? Porque estaba en esa época con la nutrición. ¿Sabés lo que hace buenísimo, buenísimo, buenísimo? El calostro. Calostro. Me miraba... El calostro. Me miraba las tetas. Me miraba las tetas y decía... Y vos tenés de todo ahí. Exacto. Por favor. Y vos tenés de todo. Bueno, ¿cuándo es que viene la teta? ¿Lluvia? Ah. No. Mañana... Supuestamente dijeron el jueves. Está insoportable. Está imposible. Ahora 34.8 ya temprano. Recién empezamos. A las 9.06 de la mañana, 34.8 la temperatura. Bueno, genial. ¿No dice que va a llover mañana? Bueno. Bueno, yo me fui ayer desesperada porque dije... No lo trajeron a mi papá a la puerta de la radio. Nosotros queríamos mojar viejos. ¡Panguelear! No lo traen a mi viejo a la puerta de la radio. Y digo, bueno, se me va a morir de calor. ¿Y entonces? Entonces, ¿qué hice? Me fui hasta la casa. Le compré una de estos aires acondicionados portátiles. Ah. Porque dije, le tengo... Digamos, se va a morir, boludo. Me agarró como una... Una culpa. Culpa como si yo tuviera culpa de calor. Pero bueno, no tiene aire acondicionado. Y dije, bueno, un aire acondicionado... Es muy caro ponerle el aire acondicionado e instalarlo. Un trastorno. Me voy para flores. Bajo en flores. Yo ya chirusa, mal. Vos imaginate. Pelo atado. Calor, calor. Calor, 35 grados a las 5, 6 de la tarde. Bajo, pongo el auto, noble fila. Bajo el coso. Como se puede, porque imaginate que es pesado traer... Es un aire acondicionado. Sola, todo sola. Yo soy sola. Qué chongo tuviste. Bueno, pasa un señor y me dice... Negra, te ayudo. Te ayudo. Sí. Uy, claro, boludo, le digo yo. Claro, ¿cómo no me vas a ayudar? Buenísimo, te reagradezco. Agarrá del otro lado. Sí, sí, pero te sacás una foto con el nene. No, flaco, no me saco una foto con el nene. Ah, mira, muy bien. Me agarró... Me agarró la viaraza. Primero generosidad y después... Me agarró la viaraza. Dije, ¿dónde está la solidaridad donde el otro haces y vos haces? Eso no es solidaridad. Es cargada. 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 Desgreñada. Acalorada. Para la foto. Y yo tratando de sacar eso del... ¿Por qué tengo que...? Claro. Porque si sos solidario, sé solidario. Me quiero quejar. Me quiero quejar. ¿Y qué hizo? ¿No te ayudó igual? No sé, porque yo... Ahí bajó la chica que lo cuidó a mi papá y justo entraba la otra. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Lo van a hacer entre ellas dos. El poder de las mujeres es más que el poder de los hombres. No, yo no ando bajando línea por la vida, para eso tengo la radio. No, dije, el poder de las mujeres es mucho más fuerte que los hombres. Anda con tu nene. Aparte, el nene no sabe ni quién soy. El nene tendría 10 años. Claro, y dos nene no sabe. No sabe ni quién soy. Es para vos la foto. Está todo bien. Pero decime, la clase, chicos. Si uno pierde la clase, pierde todo. Un poquito de... Está bien, ¿qué es la foto? ¿Qué es una pelotudez? ¿Vos dirás, qué carajo me cuesta a mí sacarme una foto? No, te lo dije, lo hubiera sacado después. De greñada, sacándolo en el baúl. Era después. Acalorada, 35 grados. Prácticamente, una luz albinón y camisón. Y faltaba el camisón. Más o menos estaba con un vestido largo. Estaba de camisón. Era más o menos así todo. Un amoroso el señor. Pero, ¿cuánto es? Te la pidió mal. ¿Por qué me pedís algo a cambio de...? Yo quiero que darte o que vos me des sin pedirme nada a cambio. Aparte te ofreció un servicio. No, te lo... Voy hasta arriba, voy hasta arriba. Pero eso sí, me tenés que dar la foto. Un nene que no sabe si yo soy Yuya, si soy Carmen Barbieri, si soy Susana Romero o el Negro Olmedo. No sabe el nene que soy yo. Y aparte los chicos, hasta los mismos chicos dicen, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Taca la foto con quién? Bueno, fui y estacioné en el auto, dejé cosas, y lo veo después todavía. Todo esto, imagínate que yo hago todo a 2000. O sea, él venía todavía cruzando la calle, entonces le digo, perdoname, flaco, pero... No, no, está bien, está bien. Malarriada. Malarriada. Querida, malarriada. Él, él malarriada. Sí, pero... Él malarriada. Perdón. Pero tengo las bolas. Es lo que yo le dije. Las bolas. Pero, ¿cuál es la solidaridad si me pedís algo a cambio? Mirá cómo estoy, mirá los pelos. No, pero más allá de cómo esté, porque es incómoda la situación. Vos estás, por ejemplo, estás peleando en un restaurante con un chabón, y viene y el de atrás te dice, ¿nos sacamos una foto? Claro. No, flaco, me estoy... Esperá que lo mato y... He ubicado, estoy peleándome con un tipo en un restaurante, diciéndole que la vida es una mierda al lado de él, y vos querés una foto. Sí, negra, ¿nos podemos sacar una foto? Sí, ¿para qué termino de putearlo a este? Oh, Dios. Y puede no estar puteando, puede estar comiendo nada más, disfrutando con el otro, charlando. Cuando uno está en un momento agradable, no le cuesta nada salir del momento agradable para compartir ese momento agradable con otra persona. Pero vos cuando estás centrado en que no se me caiga el aire acondicionado, porque no me lo van a volver a cambiar si llega a estar roto, porque tenés que sacarlo de un maúl y meterlo en la calle. ¿Por qué la gente es tan desubicada? ¿Desubicada? Ansiosa, desubicada. Porque el otro le pertenece de alguna manera. Yo me acuerdo que cuando era chiquito fui a la salida de Telefe a ver a Guy Williams, el zorro que salía a la puerta. ¡Ay, Guy Williams! Y como yo no miraba en la tele, pensé que Guy Williams era mi amigo. Y cuando me acerco, el tipo no me dio mucha bola. Y yo lo aprendí un poco. Claro, digo, ¿cómo no sabe qué? Pero se pregunta ese fenómeno de que el que está escuchando o viéndote cree que está todos los días en su casa. De alguna manera, solo somos parte de su familia. No somos Julia Roberts. A Julia Roberts la pones tan menos. No trabajamos en Hollywood. Hacemos un programa de radio, que está todo bien. Y la radio te acerca mucho al otro. O sea, tenés un trabajo, sí, un poquito más lindo que cualquier otro. A mí me apasiona. Pero no es que encontraron a Franchela por la calle. O no sé, estoy pensando... No son Susana Jiménez. Yo si la veo a Susana, digo, ¡ay, Susana! Sos una chirusa de barrio que volvió al barrio con un aire acondicionado. O sea, no es más que eso. Al hombro. Cual negro con un parlante. Al hombro y cagar, y cagar de calor. Se va a bañar cuando pueda. A mí me pasó con el profesor Gabinete. ¿Lo tenía el profesor Gabinete? Sí. Alguien era de caros y narizota. Sí, el anteojito. Lo peor que le podés hacer en el mundo era así, ¿qué hace el gabinete? ¿Por qué? No. ¿Y por qué haces el gabinete toda la vida? La puteada que me comí. ¿Pero qué te dijo Gabinete? No, 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 no. Me doy la concha. Gabinete me la... Así te dijo el profesor Gabinete que estaba con caros y narizota. Yo no quería hacer la puesta que tenía que estar todo en la cultura. ¿Y quedarte pegado en gabinete? Bueno, quédate pegado en gabinete. ¿Qué vas a hacer? Jodete, así te digo un compadre gabinete. Yo voy a ir a decirle, pero si yo gabinete. Pero la gabinete, 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 gabinete. Si no salgan en la foto te rompemos el ojete. Gabinete, 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 gabinete. Si no te saca la foto te rompemos el ojete. Gabinete, gabinete, gabinete. ¿Por qué no te querés sacar una foto? De verdad, pues yo dije, uy, boludo, ¿en qué me metí? ¿Qué coje a eso? Sí, sí, pero capaz que gabinete estaba en una situación difícil en ese momento. No me acordaba el nombre. ¿Cómo se llama gabinete? Gabinete. 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 No se llama gabinete. No tiene un nombre gabinete. Gabinete, no hay gabinete. ¿A vos qué te pasó, Rabinete? Ay, a mí me pasa que yo tengo una mala onda. Vienen y me piden una foto. Y está, me estoy sacando una foto con él y viene otro atrás y me empieza a golpear el hombro. Foto, 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 foto. Claro. Y viene otro foto, 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 foto. Entonces en un momento en un momento digo, ¡basta! Entonces me quedo... Ay, qué gorda. Ay, que la radio era más copada. Mucho más. Eso es lo que dicen. Así no era. Gorda, mala onda. Ay, qué mala onda. La foto se la llevan, pero están todos tan ansiosos, tan ansiosos, tan ansiosos, que me saco fotos, me golpean el brazo, me golpean otros. Dale, dale. Vale, me ve que me estoy tocando, retocando la cara que ya estoy en barba a veces. Está en barba, chicos. Entonces, estoy en barba. Estoy en barba. Me tapo con el polvo. ¡Ah, foto, foto! Pero espera que me piten los labios, es por tu foto, no es por mí. Y está la gente como que se desespera. Pero no te vas a ir. Estás ahí. Eso le digo yo. ¿Qué te vas a ir corriendo? ¿Vos me viste? ¿Dónde querés que corra? ¿Vos me viste cómo estoy yo de actividad física? ¿Vos dónde pensás que voy a correr? Pará, loco, no estoy esperando el colectivo. Le dije, estoy acá, no me voy a mover. Estoy hasta la siente. El puto es muy ansioso. 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 Sí, quiero ya, ya, ya. Quiero ya, ya, ya. Ay, ay, pero me voy a... Me he acostumbrado a perder todo. Ay, qué linda esa camisa te queda, Robert. Siempre te gustó esa camisa... ¿Me gustan las camisas? Antiguo, Anticuona, porque... ¿Por qué, Anticuona? No, no se nota. Esa camisa de Félix de hace muchos años. No es Félix, pero ya... No existe más. No existe más. Estaba enfrente de casa. Ah, claro. Sí. Yo ahí, como una vez me fui, me compré un polero. Hacía un frío. Íbamos a un cumpleaños de Marley. ¿Y te compré un polero? Y como vos tardabas en bajar... No digas así que yo tardaba. Había por vos. Yo la iba a buscar y tardaba. Y tardaba, dije, me voy a comprar algo, porque me va a dar la garganta. Un cuellito. Me compré un cuello lindísimo. Azul todo con flecos rojos. ¡Qué lindo! Era un... ¿Cómo se llamaba? Un cuello. Un cuellito. Pero un cuello en... Como escote B. Un collar era eso. Ah, de acuerdo. Un collar. Sí. Era muy lindo salir de casa y tener negocios, porque yo tenía para mí... Y abierto. Al último momento iba y me compraba algo para salir de... Ay, no tengo... Ay, no tengo un pulóbar negro. Pero... Salías en corpiño con un pulóbar negro. Claro. Un pecho. Te quiero hacer una pregunta. Sí, sí. No, no solo a vos. Quiero hacérsela a Carlitos. Carlitos, yo te dejé un coso para tomar el que te va a dar el teto y dije, me prestás unos anteojos. Ah, esas eran las señas que me estabas haciendo. No entendía, Humberto. La verdad que me... No está mal, no está bien. Estudia a mí mismo fue... Está muy lindo. Le dije, me olvidé los anteojos. Dije, andá a buscar al auto que tengo otros anteojos. Bueno, lo que pasa es que vos... Ay, no, no, quiere todo. Es como un chico. Está en una edad que todo lo quiere. Vos querés al viejo, es el que era a la santa. Hay que dárselo. No, no sé si hay que dárselo. Sí, porque yo creo que hay que dárselo. Porque es un momento muy crucial. Hay que pensarnos en la edad de él. Sí, lo puedo... Hay que pensar en la edad de él. Hay que mimar al viejo. ¿Están hablando de mí? No, no, boludo. Ah, ya apareció, Carlos. Bueno, te verás mal. Gracias, Carlita. Qué suerte que te acordaste. Sí, ¿te puedo sumar una queja que no tiene nada que ver a la tuya? Dale. ¿Vos sabés que tengo una vecina que es como una acumuladora de perro? No. Ahora también, perdón, pero viste que ahora, si vos decís que el perrito te rompe los huevos, sos... Un maltratador. Un maltratador de animales, prácticamente. Si te molesta que alguien tenga 10 perritos en la casa con un olor a mío que no se van a... Y las pulgas y ladrando todo el día. Y las pulgas y ladrando todo el día, sos un malahonda, un maltratador de animales. Bueno, esta es una buena tratadora de animales y de todos los animales que encuentran, toda mierdita que anda por la casa... ¡Oh, pepepepe! ¡Estoy venido por la casa! Bueno, pero es un amor. Gente común con agujeros muy grandes. Bueno, bueno. Mucho perro, mucho perro. Qué lindo eso. Gente común con agujeros muy grandes. Cada vez que entra a la casa, cada vez que sale de la casa, cada vez que abre la puerta, cada vez que respira, que pone una canción, los perros se agarran entre sí. Porque los perros no se aguantan. No quieren, no quieren vivir ahí. Claro. Porque ya los... Los metidos... Pelean entre ellos. Entonces, la música que tengo al costeo de mi casa es... ¡Hola, pupi! ¡Por qué tan peloso! ¡Abre! ¡Se tira la cadena del baño! ¡Por qué tan peloso! Entonces, me quiero que... Pero no quiero que haya como un hijo de puta que odie los perros, porque yo no los odio. No, no, no. Una cosa es no odiarlos y otra cosa es querer tenerlos de a diez adentro de una casa chica donde están todo el día gritando y ladrando. ¡No, no, 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 eso es por tanto. Solo Nicole Neumann puede hacer eso. Sí, pero porque tiene un campo. Porque tiene campo, se lo manda afuera. Y tiene caniles. Igual, es verdad que el perro, cuando hay una señora así, como dijo bien la negra, con un agujero muy grande, lo llena de afecto. De animales, de animales, de afecto. De animales. Y el animal que también estaba buscando el afecto en la calle, cuando tiene que compartir con diez afectos o veinte afectos. Loca. Cada cosa es la queja de todos. Entonces, todos los animales... Esa mujer no va a poder compartir. Al contrario, dice, todos mis chicos tranquilos, tranquilos. Por algo que dos sola. Vamos a... Perdónenme. Pobre señor. Perdónenme. Pero digo, capaz que te murió tu marido, capaz que los chicos se fueron. Pero si no te criaste, estás solamente rodeada de animales y no tenés un ser humano, algo te pasó. Algo hiciste en la vida. O no quiso, ¿no? No digo ni malo ni bueno. Algo te pasó. Si sos la vieja de los gatos. La de los... La de... Si te convertís en la vieja de los gatos. Yo creo que voy a terminar como la vieja de los gatos. No voy a comer a los gatos. Yo me veo a futuro... Pero con gatos. No con gatos, con perros. Yo me veo más con perros. O con loritos. Yo te veo más con... Con los loritos. ¿Con aves decís vos? Con aves. Con aves. Porque ella creía muy bien las aves. Sí, yo no podría. Sí, yo creo aves. Yo no se les creía. Yo no se les creía. Y con un... Con una responsabilidad. Yo soy muy responsable del... El agua. El agua. Hay que taparlos. Hay que esto. No, 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 no. Lo guardan en la noche muy nerviosa. Lo guardan en la noche muy nerviosa. Sí, a los estados... Lo guardan, lo llevan, lo llevan a la cama. No, no, pero... Más o menos. Son seres vivos. ¿Cómo no le voy a la locura? No, no caen los pasos. No, no caen los pasos. ¿Le ponés nombre? No, no caen los pasos. Sí, obvio. Ni a Pinky y la Rea. Pinky y la Rea, pero pobre falleció. Palmaros. Murieron, murieron los dos. Los verdaderos no, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. Que la gente agarra justo. No, no, no. Justo. Agarra justo esa parte. Bueno, pero hay una realidad que si vos estás tan dada al animal, nada más que al animal, y no tenés vida social con personas... Te haces ahí media... Fíjate. No te digo más que esto. Fíjate. Es verdad que los animales son más buenos que las personas. Son fieles, más fieles. Pero el mundo nuestro está rodeado de gente. Claro. No está hecho con animales nada más. Entonces, fijémonos. Yo sé que estoy en el límite de... Al límite, al límite de que te puteen mal. Estoy al límite de que me puteen en colores. Pero pensémoslo un poquitito. La loca de los perros, la loca de los gatos, que está todo el tiempo acumulando comida, mierda de perros, mierda de gatos, lugares chicos, hacinados. Yo no sé si viven bien los perros y los gatos así. Bueno, viven mejor que en la calle, pero si los sacó de la calle en país y los alimenta. El tema... Si los sacó de un campo o no. Yo es porque veo mucho, ¿cómo se llama esto? Acumuladores compulsivos. Acumuladores... Veo mucho, veo mucho... Pero está bien verlo. Lo veo mucho. Acumuladores compulsivos. Y veo que a veces los gatos se les mueren adentro de la casa ni se dan cuenta. O sea, por eso lo digo. No digo que sea el caso de la gente de acá. Pero yo lo que veo en la tele... ¿Cómo te cuida igual el animalito que vos fuiste muy fiel o que le diste tu casa, le abriste tu corazón, un cojero? Sí, pero ¿cómo te cuida el cadáver? Si la señora murió, quedan todos al lado, al lado, al lado hasta que aparezca alguien. ¡A vos abrís los ojos de estas cosas! ¡Se murió, se murió! Ya dicen eso. Bueno, más o menos con sus ausidos. Pero hubo una señora, una encargada de un edificio, no sé si de dónde. Pero vivía ahí y siempre eran los animalitos, los animalitos. Y cuando llegaron eran diarios, caca. Vivía mal. Porque no te das cuenta cuando vivís mal. La gente no se da cuenta. Yo tengo un vecino que tiene cinco gatos. Dale, dale, dale. Y no se da cuenta que huele, que todo huele a gatos. Y huele a gatos. Y cuando tenés muchos animales. Lo que pasa es que hay gente, la cual me incluyo, que se lleva mejor con los animales y las plantas que con las personas. Sí. Con las plantas. A mí me gustan mucho las plantas. A mí me gustan mucho las plantas. Yo me llevo muy bien con las plantas. Yo por la planta te peleo. La planta y el animal es verdad. Después cuando empezás a convivir te cuesta. Por eso lo que decía la negra, decir, cuando convivís con tantos animales, no podés ya, no soportás a nadie, solo a los animales. No entra el humano. No entra el humano. No entra más. No, no entra el humano. Cuando tenés que darte la posibilidad de empezar a sociabilizar un poco. No, y después las parrocas. Un cursito de crochet, algo así. Algo que te ponga el... Pero a veces hay gente que por decisión no quiere ver más a otra gente. Claro. Porque la gente vos empezás a pensar. Es egoísta. No te da todo lo que te tendría que dar. No tienen empatía. Muchas personas no tienen empatía con el mundo. Te reprochan. Te hacen ver los defectos. Es una persona muy sensible. Hay mucha gente muy sensible que se aísla y que se aferra a los animales porque el mundo los hizo sufrir, porque las personas lo hicieron sufrir. Entonces se quedan... Digo siempre hablando como de una mujer, pero a los hombres también. No, a los hombres también, claro. Se quedan aferrados a los animales más que a no sufrir por... Lo que le demos un consejo a estas señoras que están tan solas y que se aferraron tal vez a un perrito, dos o tres, que el perrito se vuelve minetero porque ellas también... Y no está mal. No está mal. No está mal, no hay que tener vergüenza. Pero vos te das cuenta en una casa cuando llegaste si el perrito es minetero. Porque lo primero que es el que cachuchea. Ah, te huele y te va de... Chico, ¿qué es minetero? Es el perrito que le hace... En la chucha. ¿Qué? Le pone dulce de leche. Bobby, venga, Bobby, venga, saluda a la señora. Sí, pues mucha soledad, mucha soledad. Mucha soledad. Mucha soledad. Entonces de ahí el perrito... O también nadie me la chupó como el Alain, capaz que es la mejor que tuvo. No sé tanto, no se me ocurriría mezclar el placer del cuerpo con un animal. Con un animal, a mí tampoco, claro. Pero hay gente que vos te das cuenta en la casa cuando el perrito es chico y el perrito se quedan en el... Una amiga mía la acompañó, ella estaba en una fiesta y el perro se metió en el baño, ella como le encantan los perros y se bajó para hacer pie. ¡No! Y el perrito hizo... Se le metió así de una. ¡Fuerte! Y salió y salió medio... ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Ay, perdón, vamos a ver! Al perrito a la dueña, al perrito a la dueña, al perrito a la dueña. ¿Qué pido? Porque el perrito te... Te lleva a la historia. El perrito no sabe guardar secretos. No sabe guardar secretos. El perrito está todo bien. Salta contento el perrito. ¿Se trae más? ¡Chucha, chucha, chucha! ¡Horrible! ¡Chucha, chucha, chucha! Es horrible lo que te pasó, Humberto. No, y aparte, claro, que después la dueña... ¿Qué me dirán? ¿Qué pasó? ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! Estamos riendo, claro. Claro, y vos te lo imaginás a ella con el perrito... ¡Chucha, chucha, 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 chucha! Pero, el perrito igual, cuando vas a algunas casas, yo cuando era más chica iba a las casas de mis novios y demás, y el perro, por más que no sea minetero, ahora pienso si no serían mineteros, yo no pensaba que las mamás de mis novios se hacían leca-leca con el perro. El perro va derecho, te mete el hocico, te cachuchea, no, en la pochola, te cachuchea, de una te... Cachuchea. Y vos estás... Son olores. Ahora yo soy grande, pero yo, muy incómoda. Incómoda. Porque no sabés... Porque me sabe olerme la argolla, por Dios te entiendo. No sabés cómo sacarlo. No sabés. Le gustó el olor, le gustó, también le gustó el olor. Qué rico hice el perro, qué rico esto, mirá qué rico. Incómoda. Incómoda. Mirá, te voy a presentar a la vida. Parate, parate, parate. No, no, no. Incomodísima la situación. Por eso... Por eso... No, esas cosas hay que sacar el perrito. El dueño se tiene que dar cuenta y poner el perrito en otro lado. Cuando hay vecinos... Bueno, Humberto, a vos no te das cuenta. El perro está siempre con nosotros y ladra, que no para de... El perrito no te ha hecho un culo ajeno. Pero no para de ladrar. Porque está terminado. Por eso le decíamos Graciela Borges. Pero yo, ahora me di cuenta, está muy obsesiva con la responsabilidad. Será que uno se carga la responsabilidad de cuidar la casa. Pero Humberto, vos a tus padres lo... Yo no sé cómo hacés. Pero todos te salen ladradores compulsivos. Esta, por ejemplo, no ladró hasta los dos años o dos años y medio. ¡Qué suerte esta no va a ladrar! ¡Ah! Cuando se largó a ladrar. Explotó. Porque vos se lo festejas. No le tenés que festejar cada vez que ladra. Yo a las mías digo... ¡Oh! Bueno, pobrecita, pero... Sí, ladran un poco. Son su forma de guardiana. Pero... ¿Cómo que guardianeen a otro lado? Yo soy la guardiana de la desamanada, soy yo. O sea, que vayan a guardianear a otro lado. Al ser estaba pesado. Y ladraba, ladraba. La dejaba en el patio. Ladraba, ladraba y me miraba. Y le digo, pará, ya voy a ir. Estaba lavando unas cosas. Ya voy. Y me ladró. ¡Wow! 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 ¡Abrime! ¡Abrime! ¡Basta! ¡Basta! ¡Abrime! ¡Yo también estoy haciendo mis cosas! Y se cayó la pelear. Y se cayó la pelear con la... Por el con el tono. Con la perra, con esa forma. Ahí cambió, está bien, digo. Debe estar hincha pelota, dijo la perra. Beto, vos sabés que yo salía con una chica, ¿viste? Que la mina, millonaria, bañera... Este, tenía... Dormía con el perro en la habitación. Perro lindo, de raza. Entonces, en un momento, estábamos ahí a los mismos. ¡Pu, pu, 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 pu! Y le digo, ¿no da para sacar el perro? No, 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 no. Porque si lo sacas al perro, me raspa toda la puerta porque quiere entrar. Él mira y no molesta. Y digo, ¿pero te parece sexo en el medio? Pero eso es un poco, claro. ¿Te parece que tenemos acoso con el perro ahí? Con el perro, y perro grande. Perro, pero yo estaba... Le digo, déjalo al perro ahí, déjalo al perro ahí. ¿Y no te hizo nada? Le damos al perro. Y le digo, no, no me hacía nada, pero yo en un momento no miraba al perro. Y le digo, a ti, vos estabas a punto mirando. No, el puto guay. Le estaba, ¿viste? Estaba yo. Oye, yo soy muy artigo. ¿Qué? ¿Estás cierto? No, pero la mirada de un perro ahí, yo para mí hay que sacarlo. No tenía otro lugar. ¿Por qué, Humberto, hay que sacarlo? El perro hay que sacarlo de la habitación porque está, no sé, absorbiendo todo. Son momentos cruciales igual, tenés que decidir ahí. En el momento, a punto de ponerla. Pará, te vas desnudo y decís, pará, escúchame, pase a perro, ¿me podés a venir a buscar al perro? La cosa media rápida. Bueno, vamos a hablar si tienen ganas de perros o vamos a hablar de lo que tengan ganas. Hoy también tenemos un nuevo bloque de quejas, que lo vamos a tener en un ratito nada más. Si te querés quejar de tu hermano, de tu tía, de la luz, si te querés quejar de lo que tengas ganas de quejarte, porque es tan triste cuando nadie te escucha la queja. Es tan desolador sentir que te tenés que quejar y no hay nadie del otro lado donde golpea que te van a abrir. Es tan feo, uno se siente tan poco persona y tan poco tenido en cuenta, que nosotros vamos a abrir nuestro canal de quejas. La queja cuando vos quieras, la queja de que lo que quieras es un quejate conmigo. Quejate, 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 quejate. Lo tenemos que hacer todo en vivo. Ya lo vamos a tener, ya lo vamos a tener, ya lo vamos a tener. Pero qué bueno porque la gente necesita también largar. Y ahora cuando, con este calor y todo, yo veía, lo tengo en el Facebook también a Ricky Achaba y ponía, me devuelven la luz, el sur, por favor. A mí me da mucha tristeza a vernos, a mí de verdad, nos damos, me doy, me dan y nos damos mucha tristeza, me dan mucha tristeza a toda la situación, me damos, me damos mucha tristeza vernos a todos quejándonos en Twitter donde nadie nos va a escuchar. No es que oficiales de sur o oficiales de nor va a llamar y te va a decir, ¡Uy, en serio, Gómez le pasó eso! No se haga problema, Gómez. Ya mismo mando una cuadrilla y se lo voy a solucionar. No va a suceder. Entonces, me damos tanta pena, tanta, tanta lástima, cuando nos veo a todos quejándonos por aquellas cosas lógicas que son de queja, pero que nadie nos da pelota, que vamos a abrir nuestra oficina de quejas. Ya creo que nada nuevo bajo el sol, lo hemos hecho siempre, pero en algún lugar la voz de uno tiene que sonar. Tiene que ser escuchada. Si no te sentís anónimo, no solamente anónimo, invisible. Una cosa es ser anónimo y otra cosa es ser invisible. Y ser invisible es horrible. Es lindo por un momento, pero también es horrible. No, no, pero es horrible. No, cuando tienes que reclamar algo es una mierda. No, 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 no. Es que se vea, quiero que se vea. Claro, quiero que se vea, quiero que se sienta sobre todo esta queja. Igual hay cosas que en las redes sociales sirven cuando los arrobas en alguna cosa y tanto los arrobas. Alguien de las compañías tiene que ver todo eso. Tiene que ver todo. Le chupa el huevo. Pero por lo menos nosotros podemos sentir que uno lo largó. Porque las cosas que uno no dice mueren, no se mueren adentro. Te hacen mal, te enferman. Si uno aquellas cosas que no dice se mueren, bueno, listo. Pero no es verdad. Las cosas que uno no dice se convierten en dolores crónicos, en enfermedades. Y eso no queremos para ustedes. Nosotros los vamos a cuidar. Nosotros somos el primer programa de radio que cuida a los oyentes. No los queremos para que hagan bulto y hagan cantidad de números para tener rating. También para eso, obviamente. Pero los vamos a cuidar. Sí, no queremos dejarlos solos en la vida ahí dejados de la mano de Dios. Negra, ¿me puedo quejar de cualquier cosa? Sí, pero boludo. ¿De mi suegra? Oh, si eres una conchuda. ¿Cómo no te vas a quejar de tu suegra? ¿De mi hermana? Oh, puta. Ah, qué ligera que es tu hermana, qué bombacha floja, loco. De los servicios, de todo lo que me crees que es todo. De lo que tengas ganas, de tu marido, de tus pibes, de que cuando subís al colectivo tenés calor. Del calor, quejate. O sea, si sos solo y no tenés... ¿Por qué la gente? A mí me gustaba mucho, mucho, yo de toda la vida he escuchado radio. Me gusta la radio. Y me gustaban mucho los oyentes de Mochimara Fioti. ¡Qué manía amada! Volviera, el oyente viejo, con todo cariño en esto, ¿eh? Tarde. Tardío, que no se podía dormir. El oyente viejo, con insomnio. Sí. Es buenísimo. Es buenísimo. Hola, Mochim, qué lindo lo que pasaste. Sí, me gustó mucho ese tema de Violeta Arriba, Mochim. Yo no estoy pudiendo dormir ahora. ¡Me volvía loca! ¡Me volvía loca! A mí me encantaba. Sí, Mochim. No, por la duda, porque a veces no quiero decir esto. Mochim se me fue, pero... Un beso, Mochim. No sé si hay programas así ahora, nocturnos. En Crónica. La noche de Romero. La noche de Romero. La noche de Romero. La noche de Romero. Me vuelve loca. ¿Y quién la conduce? Romero, el esposo de Estela Raval. ¡Ah! El que lo fue echado. Sí, el que fue echado. El que fue echado por Cornelio. Eso mismo. Por meter cuernos. Traete un día un tema de Estela Raval. No, traete un día a él grabado. A él grabado. Y después un tema de Estela Raval para que él la corresponda. Yo lo hago con más onda, igualmente mi momento ha sido de los temas viejos. ¡Ay, sí, Barbie! ¡Vos sos la onda! ¡Dándole a voto, gordo, dale! ¡Dale, Barbie! ¡Tocale el hombro contra mí! ¿Qué le pasa? ¡Tocale el hombro! Bueno, miren, che, qué tremendos temas que tenemos hoy para tocar. Luciana Salalar. Salalar. ¿Qué pasó? ¡Salalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala ¿Pero qué pasó a otra brujería? Es horrible, Humberto. Yo no sé cómo contarte esto. No puede ir a la plaza con la hija porque le da pánico que le se la roba. No, se la se la roba. Hay que aconsejarle. Va a vivir encerrada la nena. Va a vivir encerrada. La nena que en cualquier momento aparece para la nena, es española. ¡Ay, qué? No sabe. Basta, madre, basta. ¡Ay, qué cosí! ¡Ay, no! Basta, madre. No me hables así porque me pones nerviosa. ¡Ay, cucharita, cucharita! ¡Vamos tú! ¡Abre la boca! ¡La boca! ¡Hambre! ¡Hambre, tía! ¡Avión, avión! ¡Dame de comer, que tú serás anoréctica! ¡Avión, avión! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Serás anoréctica! ¡Pero yo no soy anoréctica, madre! ¡Firmémosla bien! ¡Quiero volver a mi vida! ¡Quiero volver a mi vida! ¡¿Dónde está mi padrino Polino?! ¡Achud! 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 ¡Esos dientes, esas tetas! ¡Tú te has visto! ¡Ay, la cucharita! ¡Ay, la cucharita! ¡Esos dientes! ¡Ay, la pepa! ¡La pepa! ¡La pepa! ¡La pepa! ¡Dame una pepa! ¡El verde meba! ¡Dame una pepa, madre! ¡Dame una pepona! ¡Como creció! ¡Como creció! ¡Madre! ¡No te peleo! ¡Ojalá! ¡Ojalá pueda empezar a hablar y a caminar y a correr! ¡Y me hago mi pequeña maleta! ¡Y me voy a Estados Unidos! ¡Ay, lo mío! ¡Ay! 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 ¡Ay, lo mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué! ¡No la aguanto más! ¡Ay, lo mío! ¡Ay, lo mío! ¡Ay, lo mío! ¡Qué desesperación! ¡A la plaza no! ¡A la plaza no! ¿Por qué no vuelve conredado? ¡Quiero jugar con otros niños! ¡A la plaza no! ¡Sos linda! ¡Te van a robar! ¡Te van a robar madre! ¡Sos muy linda! ¡Déjame ir a la plaza! ¡Escuchame! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Cómo te sentís en este rol tan diferente a todo lo que hiciste hasta ahora? Hace muchos años que vengo estudiando oratoria. Tomo clases con un profesor de liser. Oratoria. Ah, porque es conductora de... Pues de chismose. De chismose. Claro. Y bueno, estudia oratoria porque viste que las que estudian así de grande se hablan así después. ¡Ah! ¡Pero ella! ¡Sí! ¡Ella! ¡Pero no se le nota nada! ¡Bueno, por si recién empezamos! ¡Ah! ¿Qué hizo? ¡Una hora! ¡No tengo tiempo con la nena! No. Como mis padres estuvieron de viaje, no podía dejarles a la nena para que me la cuidaran mientras yo trabajaba. No pude ir al curso. Ahora que volvieron puedo retomar la conducción del programa. ¡Ah! Estaba cuidando a la nena. ¡Claro! Siempre. Bueno, la nena... La nena ahora... Al primer descuido... La nena no es que te la van a robar. ¡Se va a escapar! Al abuelo. La nena es muy divina. Divina. Muy divina. Muy divina. Muy divina. Muy simpática. Yo no vi... Viste que a los chicos le tenés que hacer, es verdad, avioncito para que... ¡En la boca! ¡Abría así! ¡Porque tiene un hambre! ¡No me juegues! ¡Dame! ¡Dame todo a la papota! Es que ella le debe dar poco de comer. Una chica que prácticamente no come. Dice, no, porque... Mira, yo me cuidé mucho. ¡De cuenta! ¡De verdad! Ya me cuidé mucho. Me como una excepción de ella. Es una criaturita. Bueno, supongo que lo vas a contar vos después en un rato, ¿no? Sí. Va, va, va. Ella lleva a la nena... Lo que pasa es que estaba acostumbrada a llevar a las plazas de Miami. Y Miami estaba segura. ¡Ah! Y bueno, que se vaya a vivir a Miami. Pero ¿dónde vive ella que está tan insegura? Ahora está en Nordelta. Y en la semana... Bien, Nordelta sí la saca la nena. Pero acá no la saca porque acá le da mucho miedo. ¡Oh! Bueno, ¿sabés qué? La nena en la cajita de cristal hay que sacarla de la cajita de cristal. ¿La que sacarla? ¿Cómo se te crie a la Argentina? Tenés que llevar a la nena. ¿Estás en contacto con Martín Redrado, tu expareja? No quiero hablar de Redrado. No, no quiero hablar. Pero ¿existe el vínculo con él? No quiero hablar de Redrado. No voy a hablar de Redrado. No voy a hablar de Redrado. ¡Chicos! ¿Sabían el romance secreto entre Patricia Sarán y Luis Miguel? ¡No! ¡Sí! Hace mucho. Hace mucho. Pero Patricia Sarán... Mirá vos, la del ascensor. Se fue la de la publicidad del ascensor. Linda ese culo. ¡Pobre! ¡Hermoso! Pero ella no le fue bien, pobre Patricia Sarán. Se casó con un tipo que después medio la dejó en la calle. Yo la vi una vez en un programa haciendo sapineando. Sí. Digamos, sí. La vi hace dos semanas y está todavía muy hecha. Mucha, mucha boca. Mucha boca. Que duele el ascensor. Que duele el ascensor. Es que no pueden envejecer esas chicas. Es horrible. Estaba muy en pecho. Muy putón estaba. Ay, bueno. Pero es un estilo también, ¿no? Es un estilo ascensor. Es un estilo ascensor. Un lugar dinero maso para la edad. Sí. Lo que pasó no lo voy a contar, ¿eh? Sí, pero qué sacrificio. Lo maso de esa edad es un sacrificio. Uy, acá no se hace. Se cae todo. Pero el que quiera que me... Él quería que me fuera a vivir a México, confesó en el programa online. Él no quería. Él no quería. El de Luis Piñeiro. Él no quería llevase a nadie a México. Dejen de joder. Pasaron dos años antes de que me diga eso. Yo no estaba casada. Después me casé. Y al ser consultada sobre su negativa, el ex modelo amplió. No me fui porque tengo familia en México. Y no puedo decir esto. Pero la verdad es que son muy distintos a nosotros. No podría. Yo soy como muy rápida en la vida cotidiana. Ellos son muy tranquilos, claro. Les dijo lento. Ahorita. 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 ¿Ahorita cuándo es? A ver. ¿Vas a venir o vas a venir? Desfilámosela ahorita. Ahorita. Ahorita, señora. Ahorita. Es ahorita. Ahorita es ya, 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 ya. ¿Cómo su nombre me indica? Ahorita. Pero dentro de un rato. Ahorita. Ahora. Ahorita. Sí, pero son nueve y treinta y siete. Es que son cuarenta y dos. Yo me ponía muy nerviosa en México. Decí que a puro tequilazo me iba bajando la ansiedad. Sí, te olvidabas. Y es lindo. Ahorita. Ahorita, mi amor. Ahorita. Cuando te tomaste unas margaritas y bajaste y te diste cuenta que lo importante es el mar, la playa. Oye, el pedo que tenés. Ahí te olvidaste. Miren qué lindo esto. Le encanta correr. No sé cómo decirlo. Y se motiva con enormes penes. Están hablando de vos, Humberto. No, no, no. Perdón, perdón. Están hablando de vos. Yo no di ninguna nota últimamente. Ni nada. Están hablando de vos. Qué teta. Si la teta que le salió en el azul. Qué teta. El cuello redondo a las tetonas no nos beneficia. El cuello, para las tetonas tiene que ser un cuello en B. Es así decir. En TN, la mandala no. Pero la gente odia, las vestuadistas odian a las chicas. Y a los muchachos que los visten a todos de chupines y medias. Esto te resalta. A mí me pone nerviosa. A mí me pone nerviosa. Le dice, esto te resalta. Le encaja una blusa azul con las tetas. Con las tetas. Con las francias. Estamos mirando la tele mientras tanto. Le encanta correr y se motiva con enormes penes. Claire, una vecina de New Jersey. ¿De dónde? New Jersey. De New Jersey. Es fanática del ejercicio y correr es una de sus actividades preferidas. Como la mujer de Michota. Pero lo hace con un condimento especial. Le gusta que el recorrido de su carrera tenga forma de pene. Al ser visto en un mapa. Ah, ella misma. Una vez en las inmediaciones de la casa del hermano en Kansas se perdió. Al revisar el GPS de su teléfono celular descubrió algo que le haría una celebridad en Instagram. La ruta del mapa era un enorme pene. Pero con los huevos. Claro. Ella seguramente hace dos rotondas. Hace dos rotondas. Hace bien redondos, redondos los huevos. Y después hace toda la vuelta. Arriba tiene un bebedero. Bien. Toma algo, baja. Hace rotonda, huevo, rotonda, huevo. Bebedero. Bebedero. Baja, rotonda, huevo, rotonda. ¿Sabes? Se le mentalizás con eso en la gimnasia. Y después se le hace la gimnasia. Al llegar a la punta de la chota. Claro. Sí, fue. Cualquier cosa y triunfa. Al afuera triunfa más fácil. Ayer me quedé mirando un programa de una mina que se llama Visit Tonight. Muy divertida. Una rubia zarpada al estilo de una que no me acuerdo ahora el nombre. Una rubia que fue muy conocida que hacía talk shows. Más joven. Mucho más joven. Y hacía un programa descontracté y todo. Pero había llevado una que sacaba granos en Instagram. ¿Granos? Sí. Ah, los granos de la cara. Los granos de la cara. Yo pensé que eran granos de maíz. No, granos. Granos de maíz. La nota era una. Que sacaba granos en Instagram. Te explotaban los granos. Que te explotaban los granos. Mi tía era loca por eso. Te puedo reventar el granos. No. Te explotaba miedo. Mi hermana, la Clarita. A la espalda. Hay minas que les gusta reventar granos. ¿Por qué? Punto negro, puntito negro. A la gorda le gusta. A la gorda. Los cosos. Y yo digo, no me sacás unos. Pero viste que hay unos granitos que vienen medio putrefaciados. Hay algunos granitos que no salen. Que hay que pinchar. Para eso están las dermatólogas. No, la gorda es especialista. Porque encima... Ay, ¿te puedo sacar uno de la comisura? A mí se me hace por la barba mucho. Tengo como bigotito, ¿viste? Ay, no, pero esos son los peores. De puntito negro. Que los deja todo hinchado. El labio parece operado. Y cuando sale entero te festejo. ¡Ah! Y mira, salió entero y te lo muero. ¡No! ¡Túbito de grasa! ¡No lo quiero ver! ¡Túbito de grasa! ¡No me muero de grasa! ¡Grasquerosa! Mirá lo que tenías adentro. Pero eso es de las minas. Porque no conozco un tipo que te sale granos. Claro, ¿por qué? A lo largo de la historia de los novios, ni uno en su vida te dijo ¡Ay, te puedo reventar este granito! Mirá lo que yo tenía en 2528. ¡Ninguno! En cambio, las minas somos reventadoras de granos. Pero es algo perverso, ¿no? Es algo perverso. No, no, es algo lindo. Es lindo sacarlo de adentro. ¡Mira, mira, mira! Es divino, pero... Atrás sacárselo a un hijo. ¡No! ¡Ya, mamá! ¡Ya! ¡No me toques! ¿Sabes quién nos está escuchando? Liliana. ¡Hola, Liliana hermosa! Te escuchas todos los días. Yo pienso que Liliana fue la de... Una amiga. Pienso siempre que fue Liliana la que fue al perro al baño y que el perro la siguió para minetearla. No, no. Liliana tenía mucho respeto y con gatos. Y con enanos. Y con enanos. Y con enanos. Y con enanos. Pero pensé que era Liliana la que la quería minetear para Pochola. No, no, nunca, nunca. Ella no le hubiese permitido. Le hubiese dicho perro, perro, gato, gato y... Y saber que el perro es perro y nada más. Y nada más. El disco pastoral. Bueno, todos estos temas van a ser tratados a lo largo de la mañana. Vamos a compartir... ¿Qué pasa, mi chiquito? Hola, 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 hola. ¡Oh! ¡Miliana! ¡Precioso! Está tímido, pero está apareciendo, eh. Está así. No, escuché que a Liliana le gustan los enanos. Sí. ¡Ah! ¡Liliana! ¡Lily, tenemos a alguien para vos! A ver, pero sabés, es que voy a contar una cosa. No quiero que te pongas mal con esto. A ella le gustan los enanos de jardín, los de cemento. Y siempre le dije, pero ¿y los enanos? Nosotros le preguntamos siempre a nosotros. ¿Y los enanos verdaderos? ¿No te gustan? No, 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 no. No es que no me gustan. Yo quiero los enanos... Tiene una... Una fascinación con el enano de cemento de jardín. Yo me puedo quedar durito. Este puede quedar duro, si quieres. Si me quieres. Te compras una papela. Toma un disfracito. Y te quedas duro, 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 duro. Tocas. Tocas. Me dan estos cepos. Ah, es duro. Y bueno. Y a vos sos maleable y te lo dejas poner en cualquier rincón. Sí, señora. A mí me llevo la valijita. Y no tiene que... Ni me despachas. Me llevan en la cabina. Sí, muy maleable. ¿Sabés que te veo con ganas de estar en pareja? Sí, con ganas, señora. Vos quedaste muy mal después de Mónica Farro. Muy mal después de Mónica Farro. La verdad, tuve, tuve. También vos estuviste mal. Es lindo el disco de Mónica Farro. Se lo tenemos por ahí para que la gente lo conozca a la mañana. También lo hizo a mí. No sé si te lo hizo a vos, pero fue un lindo tema. Yo creo que vos lo que hiciste mal con Mónica, que te lo tengo que decir... Sí, señora. ...fue hablar. A las minas no nos gusta que el tipo cuente que nos cogió. ¿A las minas? No, no. A Mónica me quedó llorando, me abrazó y me dijo... Mira este que escucha el tema. Muy fácil, muy fácil, muy fácil de aprenderlo. Un éxito, mónica. Qué bueno, esto te digo que la pasas dos veces y ya te la repetí. Y ya la tenés todo adentro. Señora, hay alguien que nadie sabe, una cosa que nadie sabe, es que ella se eruvo con su propia cuchita. ¿Cómo? 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 No cuentes, ¿ves? No cuentes más. No cuentes más. Por eso la mina te dejó. No cuentes más de ella. No cuentes más de ella. A ver cómo hacen los coros con la argolla. Muchacho. El amor en la castrilla. El amor en la castrilla. Escribió ella. Bien tumbera, eh. Bien tumbera, porque en esa época iba a la cárcel. Pobre mi amor. Iba a tener... Guerrera. Muy guerrera. Muy bien y valiente. Ella también estaba enamorada del enano, pero el enano hablaste, hablaste, hablaste. ¿Por qué? Vos no tenés que... Porque no nos gustan las mujeres. No, pero ¿por qué hablas? Le digo, ¿por qué hablas? Porque es un pelotudo. No, tal vez. Porque hay tipos que cogen para... Hay tipos que garzan para contarlo. Nada. Chupada, chupada. Pero la perdiste, amor. Y te doy pa' que tenga churro. Y te doy pa' que tenga chulo. Y te doy pa' que tenga chulo. Y te doy pa' que tenga chulo. Y te doy pa' que tenga pila. Y te doy pa' que tenga chulo. 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 Esa es la chulo. Me depende la calentura. No te habías hecho una canción con esto. Era buenísima. ¿Dónde está? No tengo idea. Ay, qué buena que era esa canción. ¿Dónde está la chulo? Turra. ¿Por qué? ¿Dónde la tenemos? No sé. ¿Pero por qué se pone chulo? Por chiquito, boludo. Vos si fueras chiquito también te podrían. Tanto me agarraría los dedos. No sé si me agarró tanto los dedos. Sí. ¿Quién está tirando spray? Sí. Hace como un mecán. No, chupona. Ay, pero no te puedo dar. No te puedo dar. No te puedo dar. No te puedo dar. Chupona. Cállate que la gente no sabe que hago eso. Chupona. Pero mis compañeros lo saben. Son cinco nada más. Está el radio no se ve. Chupona. 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 Es la banda larga. Chupona. Si la mal acostumbraste digo. No te vas a operar más encima. Mejor de llegar a buscar afuera. Chupona. 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 Vale, me da pena verlo así. Y te doy pa' que tengas choto, y te doy pa' que tengas ana, y te doy pa' que tengas roto, y te doy pa' que tengas jete, y te doy pa' que tengas amor. ¡Empezamos la mañana con todo!